Hola Francesca, ¿qué estás haciendo? Hola Diego, mira, estoy mirando la foto de Star Trek que se ha hecho super viral y es que su novio al colocar una foto suya sin su permiso. O sea, me parece muy fuerte y encima la ha visto todo el mundo. Me parece también fatal, o sea, ¿por qué hace eso? No lo sé, porque es que al final es como que está haciendo cosas sin su permiso y si no tienes el permiso de tu pareja, o sea, él está viendo todas sus redes sociales, está compartiendo sus fotos, está teniendo sus contraseñas, viendo sus conversaciones, entonces es como una manera de controlar, ¿no crees? A mi amiga le pasó algo así con su novio y lo dejaron muy mal. Yo creo que es como una forma de violencia, ¿no? O sea, controlar a tu pareja los vídeos, todo lo que subes, como que no te fías de ella. Exactamente, o sea, realmente no es amor, es querer controlar, querer tener tú todo el control, pero no es amor. Sin confianza no lo da. Exactamente. Exactamente.